Hola hola, les habla la Biblia del Furgol Del Furgol En este video vamos a hablar de Japón, la presión ya existía y de lo lindo que se ve esta pizarra Como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas, sin edición, sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco Ya entonces ¿Por qué decimos Japón? La presión ya existía Ok, porque la presión ya existía antes de Bielsa Ok, el juego de presión de Japón Este Ellos lo tienen como parte de su juego desde mucho antes de la aparición de Bielsa en el fútbol Ok, ellos aún siguen conservando algunos elementos de esa presión Japón aunque no tanto como antes Ok, entonces Japón ¿Cómo llegó Japón al mundial? Vamos a hablar un poco primero de eso Japón le quitó el puesto a Honduras del mundial ¿Por qué decimos que le quitó el puesto a Honduras del mundial? Si ellos no llegaron, no alcanzaron, ni siquiera llegaron al repechaje Ya, porque en el grupo donde quedó Japón existieron muchos irregularidades arbitrales Digámoslo así que en sumatoria que en sumatoria beneficiaron a Japón que clasificó primero en su grupo con 20 luego en el segundo lugar con 19 y Australia con 19 y Australia fue el que estuvo en el repechaje Ya, pero hubo un partido donde sí perjudicaron a Japón Ya que Japón lo debió empatar pero lo perdió Eso significa que Japón recibió 0 puntos pero debió haber recibido 1 Ok, ya ahí sí debió haber recibido 1 más Pero hubo un partido donde a Japón le cobraron un penal que no fue un penal a su favor Entonces un partido que ganaron lo debieron empatar Eso sería menos 2 Y luego hubo un partido donde Japón convirtió en un gol donde su delantero estaba excesivamente adelantado Y el árbitro asistente y el árbitro principal lo cobraron y hubo muchos reclamos al equipo rival Pero aún así el gol fue validado Y Japón ganó ese partido pero lo debió empatar O sea recibió 2 puntos de más En total sacando la cuenta Japón recibió injustamente 3 puntos O sea debía haber quedado Japón con 17 puntos y debió haberse enfrentado en el repechaje con Honduras y no hubiese ganado el repechaje El repechaje lo hubiese ganado Honduras Pero debido a esta situación futbolísticamente un equipo mucho más fuerte es el que llegó a enfrentarse con Honduras y por eso Honduras no fue al mundial y Japón se coló en el mundial digamos Ok ya entonces vamos a hablar un poco de este equipo tenemos acá al arquero Kawashima Kawashima es un arquero que es reserva en su club Kawashima es un arquero que es reserva en su club pero en la selección es el arquero titular ok el técnico de Japón intentó colocar a dos arqueros durante esta eliminatoria durante partidos amistosos ya al menos intentó probar a dos arqueros pero no le resultó entonces intentó otra vez con Kawashima Kawashima es un arquero que es muy parecido o tiene algo muy parecido a Oliver Kahn que es un arquero que le gusta parar las pelotas con una sola mano ya este eso no quiere decir que sea bueno o malo sino eso solo quiere decir que muchas veces él llega a pelotas donde otros arqueros no llegan y simplemente las para con la mano y su otra particularidad es que no le gusta mandar la pelota al córner incluso en situaciones comprometedoras no le gusta enviar la pelota al córner sino que le gusta meter la pelota de nuevo dentro del campo lo cual hace que meta algunas veces en problemas a sus defensas también es un jugador que le gusta es un arquero que le gusta quedarse allí y básicamente la razón por la que los otros arqueros no funcionaron es porque son unos imitadores de él ok son imitadores de él donde también tratan de jugar parando la pelota con una mano también tratan de meter la pelota dentro del campo ya pero no son tan buenos como él además este es un arquero que juega mucho mejor por la selección que por su club en su club no es ni banca es reserva o sea él no va a sentirse en la banca todos los fines de semana simplemente es reserva y en la selección es el arquero titular ya ahora aún así es el mejor o el segundo mejor jugador de este equipo ya porque acá tenemos a Nagatomo que es el jugador ya que juega en el Inter es un lateral izquierdo es un jugador que se proyecta mucho se abre espacios es un jugador inteligente y tiene algo de quite su punto bajo son los centros sus centros son muy imprecisos por lo cual él siempre va a buscar llegar al fondo y mandar la pelota para afuera o para atrás o tratar de buscar un pase a ras de piso si es que puede si es que tiene la oportunidad ya por acá tenemos a a Soji 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 ok que es un jugador que tiene pase corto es un jugador que juega muy enfocado en el partido él siempre está concentrado es un jugador que su característica defensiva digamos es que él siempre es bueno para el adelantamiento ok tiene un muy buen adelantamiento donde gana la posición a los delanteros rivales y para sacar las pelotas sin barrerse ok esa es una de sus características eso no quiere decir que no se pueda barrer pero casi nunca lo hace por acá tenemos a Yoshida que tiene algo de juego aéreo pero no lo domina del todo y al contrario de Soji Yoshida si tiene buena barrida es un principal arma defensiva por acá tenemos a Sakai ya que su forma de defender más que todo es defendiendo con el cuerpo para desplazar al rival y poder sacar o quitar la pelota tiene algo de centro pero su mayor deficiencia es su imprecisión en pases cortos y largos y su imprecisión al momento de definir ok es muy impreciso al momento de definir o sea como se diría acá es un chueco el momento de definir ya luego tenemos por acá a Yamaguchi Yamaguchi es un mediocampista defensivo o un 5 tiene buena presión tiene buena salida tiene buen pase corto y pase medio largo y además de tiro libre ok por acá tenemos a Hazabe que también es un mediocampista defensivo es un 5 tiene buena presión tiene algo de pegada de fuera del área y tiene un cabezazo semi acrobático ok tiene un cabezazo semi acrobático que esto lo que hace es que la pelota salga con un poco más de potencia un cabezazo mal debido a este estilo de cabecear que él tiene por acá tenemos a Hidaguchi que también es uno de esos jugadores que juega mejor por la selección que por su club ok tiene muy buena ubicación y pase corto y largo por acá tenemos a Morioca Morioca en realidad es un mediocampista de creación ok tiene muy buena pegada desde el borde del área es muy muy peligroso ok generalmente si él tiene la oportunidad de pegarle desde el borde del área es letal ok y tiene buena definición de cerca tiene buena definición pero de cerca ok por acá tenemos a Zano que a Zano es en realidad sub 9 pero acá lo utilizan acá tiene buena definición de primera ok él recibe y la pega de primera él tiene muy buena definición en esas circunstancias y también es un jugador que se abre muchos espacios y por acá tenemos a Osako que es un 9 ok tiene muy buena definición pero su punto bajo es que cuando le toca bajar a defender o ayudar o a colaborar en una jugada de creación es un jugador que tiene un pase corto y largo muy impreciso en realidad sus pases son muy muy imprecisos ok aunque si tiene muy buena definición en el arco rival ok ahora en realidad como juega este equipo este equipo no se para así lo que pasa es que no tengo la posibilidad de colocarlos como ellos se pararía normalmente pero ellos en realidad se paran así o así ok pero nunca nunca así ok ellos siempre van a ir cargándose del lado de donde viene el ataque rival debido a que ellos utilizan este sistema de presión sistema defensivo de presión aunque si bien ellos utilizan este sistema de presión en toda la cancha incluso a los arqueros rivales ya cuando ellos se enfrentan a un arquero a un equipo que tiene un arquero tipo Claudio Bravo que le gusta jugar con los pies ellos ya saben esto y incluso llegan a presionar al arquero ok apresurándolo y tratando de forzar una jugada más adelante ya eso es una característica de Japón aunque no son constantes en la presión lo hacen de forma aleatoria o sea puede que en un ataque ellos vayan a presionar con cuatro jugadores y en otro ataque simplemente una marca personal o de zona pero solo un solo jugador digámoslo así ok entonces ellos generalmente se cargan estos tres jugadores hacia un lado o hacia el otro pero muy rara vez en el medio a menos que el ataque venga por el medio ok y ellos defienden un 4-5-1 ok estos cuatro estos dos que bajan y estos tres que son como un trío móvil que ellos incluso llegan a bajar a presionar dentro del área ok ellos siempre van a andar presionando al jugador que tenga la pelota o más o menos por donde vaya la jugada del rival cuando organice su ataque ahora hay una particularidad muy interesante esta muy particular digamos que llama la atención tiene una particularidad que su hinchada tiene como cantos argentinos ok no sabemos si o nos imaginamos que fue por la cantidad de veces que Boca fue a jugar la copa intercontinental en Japón ya durante una época entonces ellos adaptaron muchos cantos argentinos al idioma japonés y es posible que si muchos hinchas de Japón llegan a ir a Rusia ok vamos a escuchar un poco los mismos cantos argentinos pero en japonés ok al momento de atacar como ataca este equipo este equipo ellos no van a atacar por el centro ellos siempre van a atacar en línea por una de las bandas ellos siempre van a atacar en línea por una de las bandas ellos no hacen pases para cambiar de lado ni tampoco organizan hacen jugadas organizadas para cambiar de lado cuando ellos tienen que cambiar de lado básicamente lo que ellos hacen es que se devuelven y cambian de lado ok acá lo estoy exagerando acá lo estoy exagerando ya pero ellos generalmente se devuelven a su terreno de juego para cambiar de lado o si el rival se los permite ya ellos pueden cambiar de lado de esta manera pero siempre retrocediendo no lo van a hacer por acá y una característica que ellos dominan muy bien al momento de atacar es que ellos son muy buenos muy eficientes rompiendo la barrera de la línea del fuera de juego del rival ok son muy buenos rompiendo la barrera de la línea del fuera del juego del rival son muy eficientes en eso ok y su estilo de juego al momento de hacer goles también me recuerda un poco y lo hemos analizado acá a Ecuador donde ellos hacen muchos toques en este caso toques por las bandas y luego sorprenden con un pase al centro que es donde generalmente convierten el gol ya la diferencia es que Ecuador lo puede hacer tiene un toque también por el centro de juego Japón solo por los costados y ahora como se le gana a este equipo de de Japón como se les gana ok hay varias formas de ganarle a este equipo la primera es muy importante saber ok que a este equipo hay que desgastarlo ellos reciben la mayoría de sus goles en los segundos tiempos ok no sabemos si por eso es que ellas tratan de dosificar la presión aunque generalmente ellos reciben los goles en el segundo tiempo también estos dos jugadores al ser los dos mediocampistas defensivos también ellos se rotan y algunas veces algunas veces este jugador pasa hacia atrás y este pasa al ataque ok al momento de organizar jugadas hay mucha rotación acá también por esa cuestión de dosificar ahora como se le gana a este equipo como ellos siempre van a estar parados acá o acá o se van a cargar hacia un lado ellos siempre hay que tratar de atacarlos por el centro ok hay que tratar de atacarlos por el centro y cuando se llega acá se puede intentar un disparo fuera del área o si no hay posibilidad de disparo de fuera del área es muy importante que una vez que se llegue acá o más cerca incluso no dispararle al arco porque generalmente o no desesperarse digamos en dispararle al arco porque ya mencioné que si no se puede disparar al arco es lo que vamos a realizar es cuando llegas acá imaginarse que estás en el centro del campo imaginarse que estás en el centro del campo y vas a seguir realizando jugadas organizadas y vas a tratar de pasar mucho tiempo dentro de su área ya que estos tres jugadores van a estar allá adentro y en cualquier momento ellos van a cometer un error ok porque ellos solo saben presionar ok entonces a Japón hay que hacerle jugadas organizadas dentro de su arco dentro de su área digamos hay que imaginarse que todavía llegamos al recién allí llegamos al centro del campo ok y la otra forma de ganarle este equipo es con la pelota parada hay que practicarla mucho ya que debido a este sistema de presión ellos hacen muchas faltas fuera del área ellos tratan de hacerlo lo más alejado posible pero es un equipo que hace muchas faltas y que se da la oportunidad de muchas pelotas paradas ok eso es muy importante con Japón y también acá adentro para tratar de forzar un error o tratar de forzar un penal ok eso es muy importante a tener en cuenta al momento de enfrentar a Japón entonces esto ha sido todo por este video si les gustó le pueden dar a like lo pueden compartir y no olviden suscribirse si aún no lo han hecho así no se pierden el próximo video se despede de ustedes la biblia al fúrgol del fúrgol la biblia al fúrgol